¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa YouTube? No sé cómo es que Warzone o los Activision hicieron para que King Kong y Godzilla estén en el mapa Aunque la verdad es que estuve jugando algunas partidas antes de traerles este gameplay Y me va bastante el juego cuando me arrimo a King Kong o cuando me acerco a Godzilla Es algo que deberían de arreglar Pero bueno, la verdad es que bastante bonito el modo de juego y pues la partida no fue súper bien Al principio no sabía muy bien qué teníamos que hacer Pero bueno, a lo largo de la partida lo fui descubriendo e hice cortes porque la partida había quedado muy larga Y no quiero que el video quede de media hora Pero bueno, primeramente caí por este contacto de Lupita Caímos aquí, caímos aquí en estas casas, lo tomamos, tomamos esta arma Y nos vamos directamente para hacer el contrato Según yo cayó más gente por aquí, pero no las veo Espero que se escuche bien el micrófono Según yo lo he estado configurando, pero aún así a veces se escucha muy alto, a veces muy bajo Y no sé, es cosa de lo manipulando Pero bueno, aquí seguimos looteando y aquí estas tarjetas azules te dan como una recarga Y te hacen más veloz como por unos 5 segundos, bueno menos, como unos 3, 2, 2 segundos Y lo que te hacen es que en el contador de la pantalla derecha pues te van dando como rachas Es algo bonito y bueno, aquí ya hice un corte en la partida Y aquí está Kong Aquí le disparamos a Kong que también nos da muchos puntos para que nos puedan dar Como en este ejemplo aquí nos van a dar una máscara Y uy, aquí viene Kong Tremendo el muchacho Y bueno, entre más hagamos más puntos Nos pueden dar otras cosas Como una mochila O un ¿Cómo se dice? Un loadout, perdón Ya que aquí otra curiosidad Bueno, la curiosidad característica de este modo Es que no puedes comprar loadout Sino que tienes que adquirirlo Y bueno, aquí por ejemplo mis compañeros lo adquirieron Aquí ahorita se va a ver Ay, casi me atropella Aquí miren Cuarto puesto quedamos haciendo daño Y pues nos da nuestra entrega de armamento Y ahí va el chango Y miren, aquí está nuestra entrega de armamento Tiene la caja de munición Aquí la verdad es que fui bastante idiota En vez de haber escogido una metralleta O algo mejor escogí un sniper Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Están hablando con Pollo Pero bueno, miren aquí le damos un tremendo headshot a Kong Mientras arroja una piedra, un risco Y vean O sea, vean que bonito Ahí se ve el Kong Y el sniper en damasco y todo No sé cómo es que vaya a ser la miniatura Porque, no sé En la miniatura sí o sí Tienen que estar los dos Tienen que estar Kong Y tienen que estar Godzilla Pero bueno Aquí está una tienda De despliegue Sí, se les llama así creo No sé Bueno, compramos un UAB Y nos vamos directamente a la acción Ah bueno, hemos matado a nadie Pero bueno Ahí va otra vez Kong Vamos a ir con los compis Miren, ahí está Godzilla Están peleando mutuamente los dos creo Según yo Miren, aquí en todo este tramo Es donde Kong lanzó una piedra Y ahí hay gente Así que vamos a ir a ver A ver si podemos matarlos Ya que, pues no sé Lo único que no me gusta de Caldera Que la acción Tienes que ir a buscarla Y luego a veces te matan por la espalda O hay gente campeando Y no sé Pero A mí me molesta más Porque hay gente que es campera Y si de por sí Uno es malo jugando Entonces pues es imposible Ganar una partida Pero bueno Aquí estamos molestando Un poco a estos tipos Ya después de un rato De estar caminando como idiota Encontré gente Pero como soy tremendo Pro Les fallé las balas Y bueno Replicamos el sniper Y vamos a tomar Otro ángulo Para ver si podemos Matarlos Y aquí Toma No le doy Aquí está otro tipo Chico Y no le doy otra vez Chico Y no le doy Y no le vuelvo a dar No sé Qué mierda pasa A veces pienso Que si les doy Y luego no les doy Yo no sé Soy malísimo Pero bueno Vamos a rodear un poco Por aquí Para que no nos maten Ya que trae buena arma El tipo me dejó Casi roto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En dentro del mar ¿Dónde estás maldita? Aquí está No Bueno ya no me sale Tampoco me sale En el radar Ahí está Godzilla La verdad es que La verdad es que se ve Bastante frenética La partida Y con Godzilla De fondo ¿Quién diría Que llegarían a meter A un evento así? Pero bueno Ahí está el tipo Según yo Pero bueno Vamos a Irnos un poquito Más para atrás Para ver si podemos Darle a ver No se puede subir Por aquí Puta mierda Ahí está Chico Chico Maldita sea Es que no sé Por qué no le doy Y acaban de pedir Un load up de ellos Me dan ganas De ir a rushar Pero a la vez no Es que no sé Soy pollo No gallina Pero Y yo solo Chico Ahí le damos una Es que no sé Por qué no me lo cuenta Como la cabeza Pero bueno Vamos a dejar De quejarnos Y pues bueno Miren aquí Hay un tipo Chico Bueno a este tipo Si le damos Pero no le rompimos Las placas Mejor me lo había puesto El HDR Aunque es bastante lento Pero bueno Va a salir por aquí Yo pienso Sí miren Ahí va uno Chico Chico A tu casa Mi hermano Uy ahí van los compis En el helicóptero Y lo rematan Vamos a robarles el loot Bueno ¿Por qué robarles Si yo lo maté ¿Verdad? Oye Fack 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 Chico 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 What Man Te lo juro que esto lo hice por inercia No sabía que había un tipo aquí No mames Qué pedo Qué pedo Ni siquiera sabía que te podía subir aquí Bueno No se puede Pero Güey me sacó un pedo Este tipo Bueno Vamos a ver si hay más gente por aquí Yo creo que era compañero del tipo este Que le dimos El snipazo Pues bueno Aquí según mi radar No hay nadie Vamos a meternos por aquí No sabía que se podía matar Y wow Aquí va Kong El rey de la selva Bueno El rey de la selva Era Tarzan Ah no El rey de la selva Era el león Ah ya no sé Pero Todos sabemos que pues Kong Es Es una Una monstruosidad Díganme aquí en los comentarios Qué son Qué team son Son Team Godzilla Team Kong Yo era Team Kong Bueno Sigo siendo Pero Con la que juego a Warzone Es como que voy así Voy Más la molesto a él Siempre me la paso disparándole a él Porque No sé Es que Godzilla pues está En las playas Si está chido Pero eh Está flojera Por aquí hay un tipo Según mi radar Y aquí había un cuerpo Con una tarjeta ¿Dónde estás maldito? ¿Dónde estás? Aquí hay otro cuerpo Con otra tarjeta Estas tarjetas Según yo Nos dan Eh La racha Para que podamos manejar A uno de los dos Bueno no manejarlo Sino que podamos mandar un ataque Ay Chico 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 A tu casa mi hermano Este tipo Nomás se asomó ahí Lo mandamos A dormir Recargamos esta ermita Esta arma que traigo Es un subfusil de Vanguard Que me gusta bastante Aunque todavía no lo tengo Aún subido al máximo de nivel Por aquí hay gente Que está en una buena posición La verdad Siento que puede cerrar Son ahí Y ahí está Kong Tirando piedras A lo A lo estúpido Y chico Chico Fuck Te salvaste Maldito Ahí hay gente En ese barco Y siento que esa gente Va a hacer un dolor de cabeza Si no la matamos Seguro de estar un equipo Y entero Y bueno Le damos unos esparros A Godzilla Al Godzilla Aquí hay uno en frente Bueno no le damos Pero Vamos a retroceder un poco No queremos que Nos arruine la partida Por aquí no se ve Pero aquí tampoco Fuck Nos tiraron esto de Kong Bueno más bien Va a tirar una piedra aquí Vámonos aquí Vámonos 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 Voy a ponerme atrás de esto Según yo tengo cobertura aquí Espero que no me vean Estoy en campo abierto Y ahí hay un tipo Chico 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 A su casa hermanos Nos llevamos aquí Dos kills Y tomamos las tarjetas Uy Vaya Pedazo de piedra Que aventó este Kong Y según yo Aquí arriba Hay otro tipo Sí miren Aquí hay uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chico 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 Está roto Chico Chico A tu casa Mi hermano Fuck Pero si alcanzó A revivir Sus compañeros Chico 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 Fuck A una bala Chico 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 Uy Te lo juro Que si fallaba Esa bala Estaba muerto Es lo malo De esta arma Que como no la he subido Todavía al máximo De nivel No tengo el carregador Más largo Pero según yo Aquí hay un tipo Chico 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 A tu casa No están metas A veces Como que está equilibrado Y es lo que me gusta Bueno Aquí en esta parte De la partida Me voy a dedicar Solamente A molestar A los monstruos estúpidos A Godzilla El dinosaurio Más feroz Y a Kong El chango Más grande De México De México No sé por qué Dije que de México No quiero ser racista Porque yo también Soy mexicano Es un pequeño chiste Pero bueno Tenemos ya Un armamento Vamos a tirarlo Para que los compis Puedan tomarlo Y vamos a ver Si podemos rotar Bueno ya rotamos Según yo Agarrando esta caja Ya vamos a poder controlar Si miren Ya vamos a poder controlar Ya sea a Godzilla O a Kong Vamos a activarlo Vamos a ver Si nos podemos matar A alguien Vamos a activar La piedra de Kong Vamos a tirarla Aquí En esta parte Vamos a ver Si podemos matar Aunque sea un equipo A ver Que pasa A ver Ya le hemos tirado Esto es como tirar Un ataque aéreo Bueno un poquito diferente Es como cuando tiras Un misil Un misil Un misil O no recuerdo Como se llama En el Black Ops 2 Y venga Que nos matamos A dos Fuck Aquí hay un tipo Chico Chico Que malo que soy Uy Que malísimo Soy Malísimo Que vergüenza De verdad Es que soy malísimo Pero bueno Vamos a ir a Rushar Chico 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 A tu casa Patito Uy 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 No 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 Compi ayúdame Compi Compi Recargamos el arma Compi ayúdame Chico 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 No Que pedo Le falle Todas las balas No hermano Soy malísimo Malísimo Pero bueno Aquí ya termina La partida Gente Lastimosamente Por fallar Un par de tiros Se fue Al caño La partida Pero bueno Aquí siguió vivo El compañero Y la verdad Es que lo jugó Bastante bien Miren Aquí se salvó De una piedra De Kong Y de Un rayo Láser De Coxila Pero pues Lo tuvo difícil Miren Ahorita van a ver Lo que hizo Es que el compi Se fue Derecho Para poder rotar Se pudo haber quedado Ahí en las piedras Pero así siguió Rotar para la parte Donde les marqué En el barco Bueno no ahí Sino que Siguió avanzando Un poco más de lleno Porque bueno Es que también Le iba a llegar A la piedra Miren aquí Se hizo daño Y por ende También se topó A un equipo Entero de frente Vean Un equipo O sea ya Valió Y el otro compañero Que quedó La verdad Es que no vale La pena verlo Se la pasó Campeando En el barco Pero bueno Antes hay que terminar El video Cortarlo Así que ya Enseñarles la animación De cuando ganas En el juego Espero ganar una partida Y subirlas Y subirlas Y subírselas Aquí en el canal Vean Se ve Bastante Bastante cool Como se ve Todo El mapa Como la animación Normal Pero Lo que pasa aquí Es que pues bueno Aquí presentan Los nombres Y todo Bueno ahí está La skin de Godzilla Ahí está la skin De Kruger Que es la que Lo hizo yo Pero diferente Pero vean Aquí Cambia Porque llega un barco De estos De la segunda guerra mundial Tipo Por ti Y te llevan Como a ese A ese barco No sé como llamarle Y ahí sale Godzilla Y todo Y pues es bastante épico Y pues nada gente Espero que les haya gustado El video Espero que pues Haya sido de su agrado Espero subir más Espero subir más Espero poder subir más Vídeos De ACMR Y espero que puedan Dejar un gran like Y compartirlo Con sus amigos Nos vemos en la próxima Los quiero mil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.